Este es una lista de rollo de chávez Aja, ya, ya, ya No, ahí está No, no, ahí está No, no, ahí está No, no, ahí está Ellos son los cientos que tenían en los cuartados De aquel lado ¿Dónde la bolsa? ¿Dónde? ¿Esto era parte de corte? Sí Esto era lo que yo tenía de una, de una, de una casa ¿Cuál es la parte cortada? Ahí está Acá Acá están cortados Acá están cortados Sí La parte del corte Es justamente ahí, ahí es donde se ve Está bien ¿Y esto de qué lado estaba? ¿A qué lado del cerro iba? De aquel lado Esto, eh, eh, son dos rindas que han cortado Ajá Ahí están las dos Las dos cortadas Sí Vean cómo están los cortes ¿Y para qué cara se desplomó la antena? Para este lado ¿Esto no estaba metido dentro del cerco? Eso que veo ahí No, la torre nuestra Estaba de aquel lado Sí ¿Se le ve la del cerino? Sí Así, da la vuelta allá y hace Como una Z ahí Sí Y ese caño que se ve estructural ahí tirado ¿Cuál caño es estructural? Este, 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 este de acá ¿Este es el estudo? No, ¿Esto? Sí Estos son los paneles que los desmontamos en la antena Pero lo de arriba está muerto Tiene... Y esta es la torre Esta es la torre Esta es la torre Esta es la torre Se cayó primero la torre, ¿no? Sí, y volteó todo el resto Y acá queda el barro, ¿no? A ver Acá queda el barro Sí, ese, sí Apágate ¿El barro ahí? O sea, ahí empieza Ahí Ahí Acá Y acá había otro más Acá había otro más Acá había otro más que no lo veían O por acá está No sé, por acá Acá debe ser Por acá Este está seguro Pero había otro más por acá No me acuerdo Ahora no lo veo Entonces una sola persona Con un elemento para cortarlo Sí, una tijera ¿Tijera? No, tijera grande No chistamos ahí Ah, está prendido, ¿no? No, tijera grande Es la única fuerza No, tijera grande No.